Arrael está vivo, Tony está vivo Uy, uy, Tony acaba de eliminar nuevamente a el Zultico, hermano ¿Qué le pasa a Tony, güey? Está muy loco, güey Yo digo que esta sala se la lleva al slot número 2, la de Tony Se acabó, chico Ganó Ganó Tony Ganó Tony, ganó Tony, ganó Tony Se la lleva Tony Tony, 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 Tony Se la lleva Tony Dios, se me va a reventar esto, güey Se me va a reventar esto Lo mato a paizdeazo Lo mato a paizdeazo, chico Para participar, vale Nah, chime su Tony Nah, Tony está arrasando con la Franco, eh Antes de comenzar, no olvides suscribirte Y activar la campanita de notificaciones Cracks, el día de hoy les traigo el resumen de mi participación del torneo de youtubers y streamers Que estuvo realizando Yisoka Pero antes de comenzar, quiero agradecerles a todos mis suscriptores Quienes estuvieron apoyándome durante todo el torneo Cracks de todo corazón, gracias La primera sala era individual Y el ganador era el último en quedarse de pie Lo cual significaba que no era tan necesario rushear y hacer bajas Solo era tratar de sobrevivir hasta el final Sé que la mayoría se esconderá para aparecer hasta en la última zona Así que traté de mantenerme al margen de la zona Y no arriesgarme tanto Cuando la zona comenzó a cerrar, se pude ver que muchos estaban haciendo lo mismo Y sobreviviendo hasta el final Cuando la zona se hizo más pequeña, sabía que en cualquier momento me tenía que bajar de la moto Para pelear Habían dos jugadores los cuales consiguieron una buena posición en las primeras zonas Nunca se movieron de aquel lugar Para ganar la sala tenías que saber cómo cambiarla correctamente Sin que nadie te haga moverte de tu posición Cometí muchos errores Habían oportunidades de buena posición pero no la aproveché Pero en la segunda sala fue totalmente diferente El enemigo que estaba en la roca tenía altura y me mató fácilmente Segunda sala era puro sniper Y el último en quedarse de pie será el ganador Y comenzó todo Al inicio de la partida tuve problemas con el internet Pensé que iba a morir Pero al volver estaba vivo Traté de moverme lo más rápido posible Ya que podía escuchar pasos demasiado cerca de mi posición Y yo estaba sin arma Tenía que conseguir un sniper Finalmente pude conseguir una DLQ Y rápidamente me moví de la zona Llevaba conmigo el médico Por lo que si conseguía la mejora era vital para el médico Listo ya tengo la mejora Al parecer también quieren hacer lo mismo como en la primera sala Mantenerse vivos hasta en la última zona Podía ver a muchos en auto Era evidente que no buscaban pelea Ni arriesgarse tanto Creo que es momento de pelear un poco Maldición Lleva al detonador Esa cosa con solo acercarse Podrá incluso abatirme No me conviene pelear aquí Me mantuve también en la cuatrimoto Hasta llegar a las últimas zonas Pero sabía que en cualquier momento Tenía que bajarme para comenzar a pelear Y todo parece que ha llegado el momento Maldición No tengo opciones Tengo altura desde aquí Pero no puedo quedarme quieto Puede que alguien me esté apuntando desde lejos Muy bien Al parecer no tengo muchas opciones Tendré que pelear sin importar cuál será el resultado Aquí voy No puedo ver a nadie cerca Todos están en auto Aquí viene uno saliendo de la zona Me quedaré aquí ya que viene aproximándose Aquí viene mi primera víctima A pelear Rayos Había alguien escondido en la casa Eliminado Dios se me va a reventar esto wey Se me va a reventar esto Lo mato a piñazo Lo mato a piñazo chicos Cierrate cojones El que se asome No, 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 no Vinga, vinga, vinga Vinga, corre, corre Corre, vinga Corre, corre, corre Vinga, corre Vinga, corre Vinga, corre, 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 corre Corre, cojones Corre No te pongas a recangar ahora Vinga No te pongas a recangar ahora Vinga, corre Se aproxima a alguien más Está lejos Con ese disparo Apuesto que se asustó Y no se atreverá a acercarse Bien tomaré un respiro Debo mantener la calma A pelear de nuevo Eliminado La zona se está haciendo Más pequeña Es momento de moverme de aquí Alguien está apuntándome Desde la ventana Con ese disparo Dejará de asomar la cabeza Por las ventanas Rayos cuantos jugadores Todos están en busca De la victoria Tendré que moverme Constantemente Si no hago eso Seré presa fácil Con un disparo Que logro darles Se asustan Y se mueven rápido Bueno Este conejo Será mi próxima víctima Cada vez la zona Se está haciendo Más pequeña Y la situación Se vuelve Aún más complicada Creo que muchos Ya ni están peleando Solo están buscando Sobrevivir Tendré que hacer Lo mismo Tendré que hacer Aquí cometí un error Salí del círculo Del médico Al colocar otro médico Ya no me alcanzó A cargar Para usarla De nuevo Y me terminaron Matando fácilmente Pero lo increíble De todo Es que ganó Alguien Que ni siquiera Estaba peleando No No Aquí se han muerto Aquí se han muerto ¿Qué pasó aquí? Río con qué viene ¿Quién va a ganar? Se murió en Jonah La tercera sala ya era en equipo Al comenzar la partida Decidimos lanzarnos lejos De todo peligro Para armarnos todo lo necesario Para cualquier combate Uno de mis compañeros sabía dirigir bastante bien Por lo que eso me generó más confianza Traté de no hablar tanto Hasta cuando era necesario Solo recibiré órdenes sin cuestionarlas Conseguimos la mejora con mucho cuidado Ya que si nos confiábamos Íbamos a terminar muriendo Crax creo que no es buena idea Andar en helicóptero En cualquier momento nos pueden tumbar Tampoco es buena idea separarnos Buscamos un carro Yo se los dije Bueno trataré de mantenerme cerca de mis compañeros Ya que la clave será trabajar en equipo Si por alguna razón tenga que tomar una decisión para salvar a todos Aunque no les parezca bien lo tendré que hacer Nos podemos mantenernos dentro de la zona Aún no quita mucho Aquí tengo un equipo aproximándose Adelante de mi posición Tal vez sea buena idea quedarme a pelear con ellos Mientras mis compañeros se escapan Corran, corran cracks Yo me quedaré a pelear con ellos Yo los mataré a todos Bien al parecer los demás enemigos no quisieron pelear Tengo que irme de aquí Mis compañeros no están tan lejos Podré alcanzarnos Muy bien ya estoy con ellos Llegamos al margen de la zona Y hay muchos tratando de salir también Rayo será complicado sobrevivir aquí Mi compañera estaba peleando No lo pienso y me acerco para distraer al enemigo Para que ella lo pueda matar fácil Listo Muy bien la idea era seguir avanzando Hasta conseguir una posición muy segura Por lo que hay que estar en constante movimiento Estaba todo calmado Sé que no es mi estilo de juego Pero también sé que este tipo de estrategias Es la clave para ganar esta sala Apenas llevaba una kill Fácilmente podía entrar en desesperación Pero no fue así Mantuve la calma Mi compañera apenas estaba aterrizando Por lo que necesitaba armas Vamos Melo acércate Acá hay armas Te cubrimos mientras luteas Un equipo viene bajando en la montaña Tengan cuidado cracks Vamos muchachos Vamos muchachos Hay que correr La zona está avanzando Vamos, vamos, vamos A través de mí tengo gente Aquí tenemos este borde Tenemos este borde Miren, miren Podemos aprovechar Este borde Me dejen atrás Me dejen atrás Aquí aprovechamos este agua Nada más Voy a poner otro cover Aquí abajo Hay disparos en todos lados Y estamos en campo abierto Uno que cuida acá arriba Tenemos que avanzar ¿Por dónde avanzamos? Híjole Creo que hay que cruzar rápido Llegar a las casas Mientras ellos estén peleando Así es Estamos casi al final de la zona Y la verdadera batalla Comienza desde ahora Aquí es la única forma de aguantar Porque atrás tenemos gente ¿Cuál es Tony? Estoy diciendo Entonces, venga, venga Es que no saben dónde ir Porque aquí estamos Podemos aguantarla aquí cracks Regresa No, no, no Granada, granada, granada Ya puse otro cover Puse otro cover Puse otro cover Púrmelo, púrmelo marico Porque Melo tiene el poder ahí No, no, no Aquí tenemos cover Aquí con el Muy bien Ahora la idea será Eliminar a los que intentan Entrar a la zona segura Abatido Oye, no te voy a estar Atrás este Y otro más Muy bien No importa quién se lleve Las bajas La idea es trabajar En equipo para poder ganar Tengo uno, eh Que me está disparando De mi lado ya no tengo a nadie De mi lado ya no tengo a nadie Abatido Maldición La zona me matará Pero antes debo eliminar Al que va adelante No morir por zona Lo conoce con el médico No morir por zona La zona me ha tumbado Arrael está vivo Tony está vivo Uy Uy Tony acaba de eliminar Nuevamente a el zúntico Mano ¿Qué le pasa a Tony, güey? Está muy loco, güey Tienen uno aquí, eh Vamos, vamos Levántenme, muchachos Pues tienes este solo aquí Muy bien Gracias Maldición La compañera murió Tenemos que movernos Igual ya la zona No movemos, mira Mientras pelea Vamos, crack Te sigo Tengo aquí uno enfrente Muy bien Aquí será una buena posición Pongo aquí este Pongo aquí Aquí, aquí, aquí Que no lo saquen de aquí Que no lo saquen de aquí Ponen aquí Acá tengo escudo Aguante Trato de infligir algo de daño A los que están arriba Tranquilo, crack Tengo todo bajo control No te asome, no te asome Lo tenemos para ganar aquí, güey Rayos, a ese tipo Lo dejé a una bala Vamos, vamos, vamos Tantito, tantito Por aquí hay alguien Lanzó el humo No lo puedo ver ¿Conmigo, conmigo? Te sigo, te sigo, crack Somos tres, eh No se quiere Qué buena, bro Y así ganamos una sala En el torneo de Gisoka Y el de Tony Están haciendo la película Yo creo que se lo lleva a Tony Bueno, yo creo que Tiene que Cuidado, tamalero Que te revientan Esa jugada Yo digo que esta sala Se la lleva al slot número 2 La de Tony Se acabó, chicos Ganó Ganó Tony Ganó Tony Ganó Tony Ganó Tony Se la lleva a Tony Tony, 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 Tony Se la lleva a Tony Ganó Tony, chat Chico Acaba de ganar El equipo de Tony La sala privada Mis compañeros querían hacer lo mismo Pero ya no funcionó En este borde, en este borde de este árbol Y que ponga trampas La idea que yo tenía Era correr al margen de la zona Y mostrar un poco más de agresividad Pero al ver que mi equipo quería campear Entonces tuve que seguirnos Hasta que fueron tumbados todos Y me quedé solo Qué buena, brome Me fui yo, me fui yo, me fui yo Sí, sí, sí Me fui, me fui Sí, sí, sí Muevanse de ahí, muevanse de ahí Váyanse, váyanse, váyanse Se ve este árbol también ahí, güey Briga todo lo que puedas, Tony Tú no dejes de brincar Tú no dejes de brincar Uy, qué buena, Tony La verdad es que nos aguantamos mucho la zona Nos aguantamos demasiado la zona Hay una casita y te puedes meter, hermano Lastimosamente no pude hacer mucho Al entrar a la casa me encontré con dos jugadores escondidos Y terminé muriendo Eso debemos hacer, bro Así fue mi participación en el torneo, cracks Si te ha gustado verme ganar una sala Y casi ganar la segunda sala Házmelo saber en los comentarios Que te estaré leyendo, crack Y gracias por apoyarme Hasta luego ¡Gracias!